Tocarlo de esta manera, vamos así Quiero que me toque primeramente La batería Vamos, vamos, vamos Vamos, las pongas Vaya Los que vienen con discusión Las pongas, las pongas Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Vientos, 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 vientos Vientos, vientos, vientos Vientos Tromón, tromón, tromón Tromón, tromón Tromón, tromón Tromón, tromón Tromón, tromón, tromón Tromón, tromón, tromón Los superiores, también con orgullo de hoy, aquí están, Giovanni y su hijo, Guaya, hey, hey, hey. Buenas noches, buenas noches, güey. Como todos, buenos niños, ¿verdad? Buenas noches, Gaby, hey, hey. Por cierto, que con ustedes esta noche maravillosa, hoy, que mi querido no hay que acallarse, que sale aniversario, porque el campeón de la paro de la pasación. Y todos vamos a por acá súper de contento, súper caminado, realmente lo mejor de la música, lo mejor de la gravedad tremenda, para que Regnes se pique de paradito, y fuese nuestro periodista de baile. Estimado, Güey Daniels. Hey, señoras y señores, muchas gracias a toda la gente bonita, les voy a empezar a compartir para disfrutar de la buena música, de la buena alegría, a ustedes, les damos la cordial bienvenida, como hay que ser, en todo el evento social, así que, menos buena hora, ya lo dicen, y más música, está bien, una dulzura para todos ustedes, Mamiña, esperas, rincon, eso, mira, su ritmo, su ritmo, su ritmo, su ritmo, su ritmo, ¡Suscríbete! 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 ¡Saludo aufes Baselita Personarias Jaguilitarimagina ... Stärken podcast ... ... ... celebrado con 34 años de participación, así es. ¿Cómo no? Saluditos especiales a Celito, a su hermana, que nos acompañe ya en esta noche, maldito, también. Baitando, sonidos, éxitos, que detrás, Giovanni, son ritmos, cargamento musical, bien chévere, y todo tipo de voto, así es. Y saliendo a mi hermana, a su hermana, a su hermana, así es, éxitos, tras éxitos. A los amigos de Sonido, Rupero, 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 que nos pueden regalar un poquito de monitoreo, para trabajar un poquito, y ahí está la mano, muchas gracias. Ok, señores marcadores, de toda la gente que está disfrutando ya en esta mañana de la noche, pregunto yo, ¿dónde está la pareja más allá? Eso fue, qué bonito, chévere a ese maestro. Gratitud y besa a ustedes, ese tipo de votos que están acá, con cada uno de ustedes. Vamos a seguir compartiendo, en lo que suena, Andy, Andy, pónganle sabores, pónganle alegría, para disfrutar. Si... No sé qué bonito, me da ninguna duda, pero también le dañe. De todo esto... almovie, NONJAR, AACJAR, 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 Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi vida Así es mi vida, así es mi amor 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 Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida ¡Suscríbete al canal! Así que ahora voy a preguntar a los caballeros, ¿dónde están los caballeros solteros? Allá con los niños, saludos especiales a este caballero que está ahí al fondo. Vamos a continuar disfrutando esta alegría. Para todos ustedes que nos están disfrutando estas fiestas de Wayne, nosotros nos sentimos contentos de hacernos bailar con la sabrosura que nos caracteriza dentro de Adi con televisores de Antigra. ¡Nadiex de 예ñ superheroes de sanitario! これamos! Esto para Uribe. Y esto para Uribe. other than a city手튼 ¿Quién tiene un extraño? ¿Quién tiene un celuato? ¡S ov disabilities! ¿Quién tiene un extraño? Or Kiev. Con mi corazón erto vありo volver No es culpa de mi corazón, no es culpa de mi mujer, que no es culpa de mi mujer. ¿Qué dice? ¡Get off! Hoy solo sé que no querías que la mamá, más que a mi vida. Hoy solo sé que no querías que la mamá, más que a mi vida. Oye, Piscín. Tente mis mejores. Javier. Perdón. Piscín. Otro. Piscín. Construye la nubesura, I. Y dame la cajita, se quita la cintura. Debe la cajita su parejita, debe la cajita. Camino Soles. Llegaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Yo voy a vivir su ritmo! ¡Yo voy a vivir su ritmo! ¡Chopan y su ritmo! ¡Entre y caminando a la paladita! ¡Oye, dos! ¡Tiene que ser un río, me cierra y me alanita! ¡Este regreso me va a dar, alzado nos haré! ¡Este regreso me va a dar, alzado nos haré! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la música, espero que lo vayan a ser sabroso. ¡Andy, Andy! ¡Díganos, maestro! ¡Nos vamos, 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 vamos! ¡Andy, Andy! ¡Díganos, maestro! ¡Andy, Andy! ¡Díganos, maestro! ¡Díganos, maestro! ¡Díganos, maestro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Solido! 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 No es así, no es así, no es así Esos heridos, ellos escuchaban Y su cariño, no es así Que me tiraban Mis ojos, la ley, que me tiraban Vengan a pasar sus ojos, tu boca, tu pelo En su sonrisa, correnta, colina, el cuerpo En su cabello, en su cerebro, me estás matando En su sonrisa, correnta, colina, su cuerpo En su cerebro, en su cerebro, en su cerebro, me estás matando En su cerebro, en su cerebro, me estás matando ¡Gracias! 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 de que en la noche tenemos que cuidarnos. Un saludo a El Piano Bonito. Ahí está Marcos Santos desde Alconcito. ¿Qué pasó con Alconcito? ¿Qué tuvo un festival de orquesta? Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Por eso yo quiero que le brinden un fuerte aplauso a esta mujer que de verdad, conversamos temprano, me dice Lobo. Los permisos yo conseguí desde hace un mes de municipio. Y eso se llama responsabilidad. Un aplauso para Michelle de la Cruz, la presidenta del Gato Requián de Muey. Por favor, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Qué belleza, ¿dónde estás Michelle? ¿Dónde estás Michelle? No te veo. Quiero bailar con Michelle, quiero bailar. En todo caso, en este momento la gente que nos está viendo en la página oficial de Michelle, un abrazo pendiente de parte de los que hacemos este show. El concierto de las orquestas que no puede faltar. Ya más adelante viene Orquesta Estelar y este grupo que viene con todo su swing. Miren, esos trajes, esa leva. De verdad, dame, dame esa leva. Y quiero presentarme un... Tengo yo 10 animaciones en este mes. Si, si me lo puedo faltar. Oye, Giovanni, Giovanni. Quisiera que me presten unas tres leva. Porque tengo algunos eventos acá para animar. Si se puede, la tuya también. Y de esta. A ver, vengan, vengan. Aplausos para este muchacho, por favor, el dueño de la orquesta. Este es Giovanni, Giovanni de la Cruz. ¿Cuánto tiempo tienes acá en la música? Uy, si te contara, se me va toda la noche. Si te contara, se me va... Si te contara, se me va todo. ¿Sabes de comillas? Se me va toda la noche. No sé. En todo caso, un aplauso para esta orquesta. De verdad, ¿dónde está la gente que apostó porque el M&A fue la campeón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los azules? ¿Dónde están los azules venecistas? ¿Una bulla venecistas? ¿Dónde está la gente que estuvieron contentos que ganaran el independiente? Bueno, hace la mano. Entonces, ustedes eran barcelonistas, ¿sí o no? ¿Dónde está la gente independiente, independiente, independiente? ¿Dónde está la gente independiente? Pero si yo pregunto, por Dios santo, así, calladito, como así, calladito, así... ¿Dónde están los barcelonistas? 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 ¿Dónde están los barcelones? ¿Dónde está los barcelonistas? No, 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 de verdad, me están escuchando mucho tiempo. No, fue una broma. Atención, ¿dónde están los barcelonistas? Solamente con ustedes, que arriba, José Luis Tamayo. Otra vez, que arriba, José Luis Tamayo. Y solamente con las menecitas, a ver si le ganan, solamente los azules, que arriba, José Luis Tamayo. Por eso te pierden. Por eso te pierden. El independiente del Valle. Los que son hinchas, el independiente del Valle. ¡Que viva José Luis Tamayo! No, Barcelona es no mejor, ¿sí o no? Y Ecuador. Los que se sienten en cuatro viernes del corazón. ¡Que viva José Luis Tamayo! Señores, aquí está esa orquesta, esta orquesta tan bonita. Eso, qué bien, gracias. Vamos a bailar. ¿Qué tenemos en continuación? Venga, se me estima Giovanni. Quiero bailar con una mujer de Santa Rosa. Yo me bajo y bailo con una mujer de Santa Rosa. ¿Sí? Esto suena y dice así. ¡Baila! 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 Con un poquito de grasa a los vientos por favor. A los amigos de Santa Rosa. ¿Sí? Gracias. ¡Baila! ¡Baila! Y a todos los que nos conocen, a todos los amigos, muchas gracias por ese cariño. Gracias por ese apoyo. ¡Más música para ustedes! Oiga, la verdad que yo me siento contento de estar acá trabajando ahí esta noche con Giovanni. Ya el mundo sabe que estoy trabajando acá con él, así que este año 2022 seguiremos trabajando junto y haciendo más música para todos ustedes. Vamos a cantarles este último volumen para todos ustedes, esperando que ustedes hicieran este temita, y ustedes lo saben así. Piensen en mí, lloran por mí, llámame a mí, no le besaré a él, no llores por él. Vamos a bailarlo. Ni algo en��. Ni algo en café. Si les mando mucha cariño, mi amor, piensen, lloran. ¡Pیکse en mí, lloran! Amén. ¡Vamos! ¡Vamos! Raíble yo Otro sonido se despide de arte ¡Vamos, Little laundech por su ritmo! elbrillón elbrillo de cabeza de gente De mi sentido, que me pongo a ver A mi vida no me importa A mi vida no me importa Recuerda siempre como te amo Y me parece que en mi Vamos a tomar el revivio Es una felicidad, la felicidad Nadie de Jesús, te seguí Nada a mi no me da que sale Nada a mi no me da que sale La hermana que me da que sale Gracias ¡Empezamos! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Amor, el premio que tengo ahí, un saludo especial a los míos. Oiga, vamos a seguir disfrutando y gozando, que lo han tenido a saber. ¿Dónde está el caballero? Está bailando con la mujer, es más chula, más guapa, más sexy, ¿de dónde? Dame la huesita, una huesita así, sí. Pobre chicha, tomate cara de verde. Tienes a tu esposa ahí parada y no la sacas a bailar. El momento de disfrutar, de ponerme esa alegría como tiene que ser. Menos malas y más musical. Muy bien, para todos ustedes, en la voz. No sé si... Y si, un amor, de la realidad, para todos. En evaluación en la voz. Del momento de disfrutar, Tfinden. Hace un amor, de la realidad, para ombros. ¡Gracias! 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 Donde esta la gente contenta, pregunto yo Donde esta la gente alegre que me senta La palita suena mucho sed Suena, palita suena Suena, palita suena Suena, palita suena Suena, palita suena Y que paso a ti la gente desayun Baja el galanito, baja el galanito Nuevamente, nuevamente Son los que estamos teniendo contentos Los que estamos no... yo no necesito gritar Es pasivo, así Suena palita sueno de contento Suena, palita suena Suena, suena, suena Muy bien A la mente de ahí en el fondo Dios mío, ya se que hace todo el desodorante Suena, palita suena Suena, palita suena Bonito, muy bien señores delante que se escuche Que fuerte VIVA MAI Ahora va acompañado de una palabra Que es mágica, la palabra carajo VIVA MAI VIVA CARAJO Con la alegría, alegría Con la alegría ¡Que no saben cómo esmmtamos ustedes? Por la alegría, alegría Con la alegría, alegría Con la alegría, alegría Por la alegría, alegría Vamos a reng cherogomo, happens to allá En el 40, la familia huija Un abrazo, una hermosa, una hermosa En el 40, la gente bulliciosa La gente que está chupando Que le juega, que le juega, que le juega La gente que está chupando cervecita Que le juega, que le juega, que le juega Que le juega, que le juega Hey, 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 hey Los radio Ahora la gente que está chupando La, 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 el baile, ¿cómo se llama? Es así, maico Que nos alcance en el cielo A la gente que está chupando Los radio Aquí estamos ¿Dónde están los mandarinos de Huey? Dios mío, los mandarinos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está más con la palina? ¿Dónde está? Pintando a Pedro Lidero Allá Allá nos viene el bote Para que los voces, la maquilla del actor hermoso, con éxito, sin más. Para la gente de la boca, de la sierra, y de la gente, de todos los de la región, Oye, domina de la chava, la maquilla de La Patar, la maquilla, viva, 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 viva. La maquina de Rodríguez, miño, allá arriba, allá abajo, allá arriba, allá abajo, allá abajo. ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Beliz buddy! ¡Belicido! ¡Belicata! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Hola! ¡Viva! ¡Viva el Gabón y su ritmo! ¡Viva! 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 de la música no va a empezar para que hispana el ovo el ovo mayor un saludo inmenso de parte de quien hacemos y si lo que nos sigue queremos dedicarse a esta lista dice cuando busquemos a esto suena jugando que no se sabe cuando va a ser los granitos comandos tienen si lo suena si así lo fallamos sus muertos 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 y que están las planetas las planetas ¡Arriba, mi vida! ¡Gente de nuevo! ¡Adiós! ¡Bonito, bonito! ¡Gente de nuevo! ¡Ping, ping, 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 ping! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que todo sea mejor! ¡Y yo quiero ver! ¡Que los mismos somos! ¡Una lágrima! ¡Pero hay amor! ¡Amor! ¡Ey yo! ¡Ay, qué frío! ¡Qué tengo que frío! ¡La mañana! ¡Lora, suena, suena, suena! ¡Esto se baila! ¡A la noche de mañana! ¡A la noche de mañana! ¡Pero siempre! ¡Y si el día la tiene, la de las ocho! ¡Ey yo! ¡Y le salió de consigo el pocho! ¡Si no hay nada, si no hay nada! ¡A la noche de mañana! ¡Ping, Ping, Ping! ¡Ping, Ping, Ping! ¡Ping, Ping, Ping! ¡Ping, Ping, Ping! ¡Ey yo lo receiver! ¡La mujeres! ¡Más hermosas, buen! ¡ shalom,archy! con alegría, alegría y los cantos van a cervecita salud en el saludo vamos a a todos los músicos del país y a todos los músicos del barrio de Santana a todos esos amigos que ya se presentaron muchísimas gracias para el salto pero bueno, el primer disco un saludo especial a los músicos de la silla con alegría ahí le vayas ¡Esto es la selva! ¡Ey! ¡Está atrasado, segundo yo! ¡Gritado viejo! ¡Eso sigue, sigue! ¡Oye, chica! ¡Cruzó basura! ¡Suquimos bailando! ¡Oye, chica! ¡Oye, chica! ¡Oye, chica! ¡Azú! ¡Se abran de piso, padre! ¡Ahí no es! ¡Y turo hombre, chica! ¡Hueve cadera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!